54 estudiantes recibieron su cartón de la formación en inglés, esto gracias al compromiso de Minera de Cobre Quebradona por apostarle al empoderamiento de las familias y niños que cumplieron con este proyecto formativo en un año totalmente atípico. 54 estudiantes que debieron de haber sido muchísimos más. Ahorita no más hablaba con el rector, con representantes de la empresa privada y es que nosotros no podemos seguir generando una brecha, una brecha educativa, una brecha tecnológica con nuestra ruralidad. Que tenemos que enfocarnos más también a atender a esta población rural y que tenemos que aprovechar cada uno de estos procesos, de estos proyectos, que independiente si X o Y empresa la tienen dentro del municipio, es para la población jericoana, es para fortalecer todo el proceso educativo, comunicativo, tejido social y demás de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Dentro de las cuatro líneas estratégicas de la empresa Minera de Cobre Quebradona, la línea de educación sigue siendo el compromiso directo con las comunidades en el territorio. Entonces, para cada uno de estos programas contamos con un aliado que nos ayuda como en la operación del mismo. En este caso, el programa de inglés con la Fundación Jeremías Cano, tenemos las clases semanales para los grados preescolar a quinto. Ellos van desarrollando como el plan de estudios que tienen en su escuela, pero con un refuerzo que hace a través del docente Carlos Emilio. Pues es la posibilidad y la oportunidad de formarse para la vida, de desarrollar habilidades para enfrentar el mundo globalizado que hoy tenemos todas las personas, los colombianos. Desde la Secretaría de Educación Municipal, la Fundación Jeremías y las instituciones educativas vieron realizado un evento con un estímulo para continuar avanzando en la formación de los niños, niñas y adolescentes.